Hace cuatro años se presentó una epidemia de dengue. Si usted o algún familiar lo padeció, tiene mayor probabilidad de adquirir una nueva clase. El dengue hemorrágico. Cuidado, puede ser mortal. Elimine los criaderos del mosquito, plantas acuáticas, botes, latas, llantas y todo cacharro que contenga agua inútil. Cubra las puertas y ventanas con mosquiteros. Utilice insecticidas y repelentes. El éxito de esta campaña depende de usted.